muy buenas gente soy yo frates y aquí estamos con un nuevo vídeo de naioh en el cual os voy a enseñar la manera más rápida de farmear el saque de saishetsu shin y os preguntaréis para qué sirve este tipo de accesorios pues vamos para adentro de objetos y vamos a leer la descripción y aquí estás vale vino de arroz sagrado que concede la protección del dios a seis y aumenta temporalmente la cantidad de ermita que obtienes cuantos más enemigos derrotes más potente será su efecto ya veis esto es un ítem que sirve para incrementar la amrita a la hora de farmear amrita tomamos esto y cada vez que matemos enemigos cada vez se potencia más sus efectos y ahora os voy a decir donde los farmeo yo de la manera más fácil y rápida nos encontramos en la región de tokai y vamos a hacer la misión secundaria las tres almas no antes tener lo que es en nuestro inventario lo que es el fragmento de gimogori para poder salir de la misión eso sí perdiendo toda la amrita que recojamos o si no dentro de la misma misión podemos conseguir lo que es este otro ítem que es la rama de gimogori que te conserva lo que es la amrita pero bueno a mí me da igual de momento perder toda la honrita que voy consiguiendo ya que lo puedo obtener más adelante así que vamos para adentro y os voy a indicar dónde es el sitio que se encuentra allá vamos aquí nos encontramos en la misión de las tres almas y como os he indicado en anteriores vídeos aquí se consigue conseguir la rama de gimogori vale ya tengo seleccionado vamos corriendo hasta aquí pasamos de pelea en esta esquina aquí está lo que es el saque cogemos el saque y nos largamos de aquí incluso podemos conseguir lo que es este otro ítem la piedra espiritual grande ahora sí nos podemos marchar bueno pues hemos conseguido tres ítems la piedra espiritual grande el saque de saisek y la rama de gimogori tres ítems de una sola pasada y podemos entrar y salir a farmear lo que es el saque las veces que querramos acordaros en la región de tokay las tres almas y tener en nuestro inventario lo que es el fragmento de gimogori que lo conseguimos en el primer nivel la primera misión principal así que nada más por mi parte chicas y chicos espero que os gustara este vídeo y nos vemos más vídeo de naios chao chao besito besitos